Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo A quien crees que engañas, él es lo que tú más quieres ocultar, lo tratas Eres hermoso, lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan o no, tu sueño es, no lo crees, tu voz Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso Claramente vemos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos Date cuenta que no vamos a tratar de admitirlo, debes respetarlo, muy enamorada está No van a oír que lo digan o no, ya ríjate en tus sonrisas de amor No insistan más, no diré que es amor No pidan más que lo digan, no harán jamás que lo digan Su orgullo no deja que hable de amor Nadie sabrá, no hablaré de mi amor Su orgullo, 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 su